Los cursos de inglés tienen como objetivo lo que se llaman cursos de inglés con fines generales. Es decir que tienden a incluir a toda la comunidad, cualquiera puede venir, tanto afiliados como no afiliados. Lo único que es que el afiliado va a tener un descuento. ¿Y a partir de qué edad se pueden inscribir? En la ciudad de San Carlos especialmente están destinados a adultos. A partir de los 18 no habría problemas. A partir de los 18 sería la edad hasta la edad que sea. ¿Hay que tener algún conocimiento previo? ¿Vas a dividir la gente de acuerdo al nivel que ya traen? No, la idea es que comenzar con Beginners Elemental que es lo básico, bien básico. Y hacer un grupo que trabaje desde el comienzo, desde cero básicamente. O con unos conocimientos mínimos. Y con el correr del tiempo sí poder incluir otros niveles. Pero por ahora es bien básico. ¿Cuántos días por semana sería el cursado? Sería un día por semana, los martes a partir de las 7, de 7 a 9 y media. ¿Qué finalidad o qué uso después pueden darle a este curso? Viste que la gente por ahí dice, bueno, me va a servir para entender, para viaje, para negocios. ¿Qué tipo de inglés es el que se va a enseñar? Bueno, como te decía, es fines generales. Por lo tanto está más vinculado a las competencias comunicativas. A poder desarrollarse en un ámbito, digamos, donde el lenguaje es más bien coloquial. Y poder conversar con una persona, digamos, tener una conversación básica, en principio, ¿no? De acuerdo al nivel. Y bueno, sí, sirve para viajes, sirve para poder, digamos, mirar películas y entender lo que dicen. Obviamente, para trabajo también, sobre todo en trabajos donde hay vínculos con empresas internacionales y vos necesitás, quizás, llevar a una persona a comer o invitarlo a hacer algo. Y bueno, este idioma, digamos, que es el inglés, el rol que cumple el inglés hoy en día, que es desconectar a las personas cuando no hablan el mismo idioma, bueno, es fundamental y para eso se lleva adelante el curso. ¿Cuál ha sido tu experiencia trabajando con adultos? Porque a veces las personas piensan que, bueno, no, ya a esta edad no voy a aprender, los chicos ya nacen como con una relación directa con el inglés. ¿Cómo les va a los que empiezan sin saber nada? No, bien, bien. Yo he trabajado mucho tiempo con adultos. Trabajé más de 10 años en el centro de idiomas de la universidad, en donde se trabaja con adultos, y inclusive adultos mayores que, digamos, el trabajo con el idioma, al aprender un idioma, les sirve hasta sus funciones cognitivas. Se puede, es cuestión de tener motivación, ganas, y sí, cualquiera puede aprenderlo. No hay, no, digamos, la edad no es un límite. ¿Cómo tienen que hacer aquellos interesados en inscribirse a este curso? Sí, se tienen que comunicar con la subdelegación de AMSAFE acá en San Carlos, hablar por teléfono y pedir para inscribirse.